EY, EY, empezamos, ponle play, que estás llegando directito a Happy Place Pon el Rob, el Timmy y Mario, aunque el Rob es medio fresa Y Timmy más de barrio, ponte el cinturón porque el viaje viene fuerte Pero tranqui, que aquí está el gato de la suerte Somos la verde, garantizada mucha risa y diversión Así que muévelo y ponle play que ya empezó ¡Ay! ¡Qué puto! ¡Ey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Happy Place, el podcast que terminó el 2021 Yo soy Rob Alarcón Yo soy Timmy Cervera Y hermano, ya terminó el año Se acabó Se acabó, por fin Ha venido el año de... Me dejó un podcast Me dejó un show Un millón de visualizaciones Un millón de premios también 100 mil seguidores ¿Dónde? Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Ya se vuelve Ya se vuelve aquí Show de música Sí Bienvenidos al show contemporáneo de música actualizada Bienvenidos a este... A este Big Band Bienvenidos Sí Vamos a hacer una banda 2021 es el año en el que nos compartimos En una banda 2022 2022 2022 2022 ¿Sabes que yo todavía a veces digo 18? ¿18 qué? Tengo Ah Sí Centímetros Ese que cuando llegabas ahí al... ¿De cuántos quieres? De 18 18 18 De 18 Para arriba Para arriba Sí Para arriba Para arriba Cuidado Para patatas ¿No? No Para sacar Junior ¿Sabes qué? Le pido el paquete de 18 nuggets Ah 18 nuggets Yo combino los nuggets Le pongo mostaza Capsule Y mayonesa A mí me da asco la mostaza Güey Es lo mejor del mundo Lo pones así Lo echas así de que... ¿Cómo se llaman estas cosas? Cup No, en un ombligo Ah Y lo dipeas Ok, ok Ya que se bien dipeado en el ombligo ya Fíjate que me gusta la mostaza Por una mala experiencia que tuve Mi mamá solía hacer Sandwiches con mostaza En la casa Teníamos como sándwiches De linaza de hecho Con mostaza Qué asco la linaza Y fíjate que un día Comí uno que tenía Mostaza y linaza Y dije Vaya Guau Vaya Vaya Tacubaya Estado de Nuevo México Exacto Nuevo México Nuevo México Nuevos post mexicanos Te voy a decir que pasa Lo que pasa es que yo En Nuevo México se grabó High School Musical High School Musical Para mí es una película Que marcó mi infancia Yo saliste ahí ¿Vale? ¿Ah? ¿Sí? En Código Fama No, no Yo salí en Código Fama ¿Alguna vez has contado a la gente de aquí? Creo que nunca hemos contado No, no Nunca has contado que estuviste en Código Fama Güey Es que a ver De hecho a ti tampoco te he contado 100% Cómo estuvo Contame, contame A mí me dijeron O sabes cantar muy bien O estás dispuesto a mamarla Es cierto Pero sí fue Yo Yo, mira Yo me creo artista desde siempre Yo me creo artista A mí desde chico me dijeron Niño Gerber Niño Gerber ¿Quieres salir del sol? ¿Mereces tu confianza? Salgo en del sol ¿Mereces tu confianza? También El bebé de del sol Tal cual Entonces llegó una vez Código Fama A mi ciudad Y yo dije Güey, ¿Voy a cantar? Yo canto Por supuesto que canto ¿Qué canción canté? Ave María Cuando serás mía Del mismo cielo Yo te llevarí Y ahí empezó la canción Tan, 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 tan 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 Tan, 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 tan Tan, 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 tan No hay lógica De que llegue a Tabasco ¿Por qué llega a Tabasco? Aquí no llegaban O sea, porque yo recuerdo Que de niño Yo no, yo no tenía La ilusión de ser famoso Todavía, parece Entonces Me acariciaste con tu dedo Ay, perdón Perdón No Guarda Guarda eso Se ve el nuevo No, perdón No te preocupes Pensé que era mi chancla La estaba empujando No, con razón La estaba empujando Hasta que sentí que algo salió Hasta que se metió algo Sí No, esto Yo nunca pensé en eso Pero sí de niño Decía como Ah Yo sabía de niño Para que veas Qué tan mal está el sureste En cuanto a popularidad Que yo decía Yo ya sabía de niño Que esas cosas no llegan a Yucatán O sea, tú decías Eso no llega, güey Es solamente para los cuatitos Del centro del país Ajá No para los cuatitos de la república No, no es de provincia No, es para los cuatitos de provincia Imagínate Chabelo tenía una manera Que se llamaba cuatitos de provincia Donde le llamaba gente De estados pobres Como nosotros Güey ¿Por qué le pondrías provincia, güey? En lugar de decirle Vamos a llamarle A la república mexicana No, no vamos a llamarle Los de provincia, no Y luego si eran Así escuchaba Llamas y Y bueno Este chabelo ¡Ey! Ven para acá, Marta Marta, escucha esto ¡Ey! Ya se me topes El lagarto a la casa Ya me llamó Y me llamó el chabelo Que dice que quiere venirse A subir a una trainera Acá en En Chilpancingo 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 es de Tabasco Pues sí, porque está Espinal Oaxaca Está Está el Istmo Oaxaqueño Está Huatulco Chilpancingo de los Bravos Guerrero Acapulco, sí Ah, mira También es provincia Capital del estado de Guerrero Ah, mira No es provincia Ah, no es provincia ¿Sí, no? No sé Es la segunda más grande Según yo, todo lo que está fuera de Ciudad de México Todo el estado de México Es provincia Sí, de hecho Chavero tenía una sección En la que se llamaba Vamos a ver De qué carecen los provincianos Ah, ok Entonces ya le decía Si tú me dices Los números De frente de tu tarjeta Y los tres detrás Te mando dos Krispy Kreme Güey De mi tarjeta nada más Chavero O el de toda mi familia Que era una locura Eh Eso Sigue siendo una locura Güey Cuando viajas Y compras cosas que no hay Yo me Señora Ya hay Krispy Kreme Acá en Mérida Déjenle traer Sigue pasando Güey No, es que saben diferentes Los que se llevan Terecazola A la Ciudad de México Según yo Según yo Ya hay Terecazola A la Ciudad de México Sí, ya Nosotros somos Vivimos en Yucatán Y tenemos esta situación En la que Tenemos una pastelería Muy famosa Repostería Se llama Terecazola Panificadora Panificadora No sé cómo están dados De alta en el SAT realmente Quizás sea panificadora Terecazola Y sea de ese baile A lo mejor están dados De alta como algo Que nada que ver Quizás como Bolsas reutilizables De plástico Exacto A lo mejor Pero sí Vas a Ibas a hacer alguna Historia de eso Sí, o sea que Todo el mundo sigue trayendo Y llevando esas madres Y ahorita vimos Que venden marquesitas Sí, es cierto ¿Por qué comprarías Una puta marquesita fría En el aeropuerto? Porque ya no alcanzas A ir al Parque del Alemán Ya no alcanzas A ir a un parque por ella Aún así no te podrías Llevar la marquesita Esos negocios De marquesitas Que hay en los aeropuertos Son de un conocido mío Son de un conocido mío Un conocido poderoso No, hombre Casi tan poderoso Como Thanos El Thanos le dicen Sí, el Thanos Esa gente que te dice Mi familia eres poderosa Ah Oh, mira No, pues no sabía Que tu familia Eran los X-Men No sé No sabía Que te apellidabas Gambito No No sabía Que te apellidabas Charles No sabía Que te apellidabas Lo ves, no Xavier Xavier Oye, acá ¿Cómo le decían? Xavier Al profesor Xavier Lo importante era Si él les decía O no les decía Yo no me llamo Javier Ya Yo me llamo X-Javier X-Javier Sí, porque realmente Tiene un palito en medio Entonces sería como X-Javier Tengo la teoría De que los X-Javier Siempre son viejos, güey Tengo esa teoría Pues Chabelo Chabelo es uno Es Javier, X-Javier No sé si tú ya estabas Aquí en Medida Pero X-Javier Abreu Ah, no me suena Ah, fue un político, güey Se lanzó para la Ah Déjame contarte No te platico acá Te voy a buscar Déjame con la hemeroteca Déjame Aquí mi primera encarta sale Hombre, en 1995 ¿Qué dice? Aquí el atentado contra John F. Kennedy Déjame Es aquí tengo la Chécalo Esa tecnología Aquí tengo la Chécalo, tú en la palma Escúchame Perdón, perdón Aquí En la interweb Ah Tengo la sección amarilla ahora Y me parece que sale aquí X-Javier Abreu Hombre, como cuando buscabas Así en la sección amarilla, ¿no? Ahí ¿Cuál va a ser la cartelera de hoy de Cinépolis? Ya marcabas Decía Bueno, bueno Para Cinépolis No Es un putero Ah, perdón Deme dos Deme dos para Spider-Man Deme dos que me hagan Spider-Man Ah No, ya Te ibas Eres Xavier Abreu Ah, mira Fue político Político Y también es viejo Y es viejo A ver, ¿qué otro? A ver, busca El doctor X-Javier Ah, es que por eso te digo No sabemos si es X-Men o X-Men Ay A ver A ver No Xavier Vamos a ver Xavier Alexander quizás sea un nombre Me salió un Xavier Ortiz y ya está viejo A ver Ya Ya es Ya está grande Ya es gente grande Aquí era joven Pero ya no está Pero ya no, porque ya no está así, ¿no? ¿Qué más me sale? ¿Qué más te podrías saber? Me sugiere Sergio Mayer Sergio Mayer ya está grande Pilar Montenero Pilar Montenero Es que sí Ok, Xavier Ortiz Que te acabo de mostrar Se quitó la vida No sabía No ¿De año pasado? No, no, no No podemos hacer chistes de esos Están muy manchados ¿Ves este, Xavier? Se los pondríamos aquí Pero mira 2022 será el año En el que les pondremos la referencia Escucha esta nota Cinco actores que son mayores que Chabelo Escucha esta nota Oh Yo vamos a empezar a grabar Y le digo a Timmy ¿Cómo se ve mejor la almohada? ¿Así? No mames Se ve igual, cabrón Es cierto Se ve mejor así En miopía Emplateada Ya voy a ir por mis lentes Ya vas a ir por mis lentes A ver si me llevas Porque no tengo coche ¿Qué gran cambio tuviste En este A ver si me llevas ¿Qué gran cambio tuviste En tu vida este 2021? Hice un podcast Ese es uno de los Hice un podcast Hice un podcast Hice un podcast Y logré que en 10 meses Me vieran más de 2 millones de personas Eso Son muchas personas Son muchas personas Son muchas personas Pero tú vas a Pongamos un ejemplo Cualquier lugar Vamos a ver Pongo uno Pongo uno A ver Pongas por ejemplo A Sheik ¿No? Ok A Península Ajá No dan 2 millones de personas No creo que no Ni en sus transmisiones Saludo a la gente De Península No máximo respeto A la Prima y la Paui Sí Entonces Este Yo no las conocí A ser sincero Yo no escucho Yo no escucho la radio Y yo no las conocí El año pasado Hasta este Y cuando de repente Vi todo lo que hacían Dije Que chingunada De personas Al final La gente que trabaja Es la gente exitosa Se refleja Así es Se refleja Porque terminan siendo Tan transparentes Como no comen Como dirían en Laura Pico Soy espejo Y me reflejo Laura Pico Gran momento Pero mira Espérate 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 ¿Qué? Pausa Pausa Déjame ponerlo Frente de mano No dan dos millones De personas en check No dan Eso seguro No dan No no dan Creo que ni en la García La Vinda Dos millones de personas Te voy a decir algo Pienso que si queremos Sentar dos millones De personas acá No se podrían sentar No al menos Que sean como personas Como las de Una noche en el museo Ah como Legos Como Legos así Pequeñitas Pues se pueden sentar Una sobre otra Que eso es lo que dice J Balvin ¿No? Me parece que es un Anuncio publicitario One Two Three Lego ¿Cuántos millones De habitantes hay en Mérida? En Mérida Hay más de un millón De habitantes Ah sí Más de un millón De habitantes A ver Número Siete son muchos Porque alguien Creo que Creo que somos Tú y yo La prima y la pa We Tila Tila el chino Y mi novia Y mis abuelos Cuando están acá en Mérida Es que no cuentan Como población de aquí We Son extranjeros Son turistas Son turistas Y es toda la razón Qué bonita es Mérida ¿Cuántos hay en Mérida? Ay Será ¿Cuántos dice dos? Son muy pocos Pero después en Mérida No en Yucatán ¿Cuántos hay? 700 mil 892 mil Pues es que yo te digo Yo siento que somos máximo dos millones Un millón y medio ¿En Yucatán? Sí En Yucatán En Yucatán Nadie es profeta En su propia tierra Vean a Jesucristo Se lo clavaron Tuvo que llegar al cielo Para ser profeta Para poder decir Ey Allá abajo está feo Ajá Dijeron Ey No bajes No bajes papá No bajes Allá está feo Pues ya sé Eso yo lo hice No como cuando tu papá Como cuando trabajas en la empresa De tu papá Papá está feo Está feo trabajar aquí Me negrean Hijo Yo lo hice Hablando de dioses Ayer fui a la fiesta Con un amigo No fue No reunión Si tú éramos como 6 personas Acá soy un cuate Y estábamos platicando De las razas de perros Y un güey dijo De que sí Yo tuve O sea Una amiga Cruzó Sin querer Un dálmata Con un Tío que tenía Chihuahua Con un chihuahua Con un estado Con un estado Ya Ajá Y nada más O sea Que el güey es rarísimo Es que Y un cuate Hizo de que No mames Y Dios ¿No? Y yo reaccioné muy rápido amigo Porque yo estoy practicando la comedia Ya sí Porque 2022 es el año En el que va a ser el stand up No que me voy a Ya por fin A esto de A castrar Cambiar de sexo Cambiar de sexo Sería lo mejor ¿O lo pone? ¿Sabes que sería mejor Que te volvieras Una jirafa? Para que Nuestro rating Fuera más alto Mira Sería lo mejor Barras Barras Es que haciendo la referencia De que Dios es así Ajá Yo luego Yo luego rematé Ese chiste amigo Y dije Y Zeus Ajá Sí 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 Chistes de dioses Exacto Chistes de dioses ¿Qué tan letrado Tienes que ser? Para poder decir eso Exacto Imagínate De repente Zeus decía Hoy se me antoja una yegua ¿No? Sácatelas Exacto Exacto Nació un anfibio Pero no todos lo saben Es mitología Un poquito más Avanzada O sea por ejemplo ¿Sabes que existe Zeus? Por ejemplo yo Si tuviera que categorizar En gente que sabe eso Y gente que no Ok Definitivamente Gente que Escucha a la comadre No No creo La comadre No creo que sepa ¿Qué es la comadre? Es una estación de radio Ah ok Gente No creo No crees Que conozcan como tanto En mitología No pero te voy a decir algo Yo tenía una comadre Que era bastante letrada Ah ok Yo tenía una comadre Ella yo llegaba Platicaba con ella Y comadre ¿Qué se hace hoy? Yo tenía una comadre Que tiene una letrina Es que la que yo te digo Hacía sopa de letras Ah Esa era muy letrada Bastante letrada Muy letrada De repente la veía así Es que tenía esquizofrenia Escribía Hijo de puta Se comunicaba Se comunicaba contigo Con la letra Hola ¿Qué crees que te dirían Tus voces internas Si tuvieras esquizofrenia güey? Yo siento que tú Si serías de esas que matan Te voy a decir algo yo Ok Ok Se ha platicado con una persona Con una morra Y me dice que Con una persona En mi cuarto Un día que no había nadie Y de hecho Todavía no sé Quién es otra persona A veces me habla La vi una vez La vi una vez Y no la volví a ver No la volví No se ha platicado Se ha platicado con una persona Que de hecho Me gusta porque está Todo el tiempo acá Ya 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 Ajá Ah Estaba con una persona Y me dice Que la gente con esquizofrenia Elige ¿Y cómo es convivir Con gente con esquizofrenia? Y dice ¿Piensan que los vas a matar? O sea Hay unos que piensan Que los vas a matar Sí De ellos de persecución Es que tú Tú me vas a matar ¿Por qué? Sí Porque Mía tú te vas a dar En baño Mía tú te vas a dar En baño Cuando te diste cuenta Te enojaste Y ahorita Te estás guardando todo Güey Una vez Una vez Ahorita Que te digo esto Yo vivía En un complejo Habitacional Cuando estaba más chico En unos departamentos Pues Ya Mira A principio de año Decías complejo departamental Y decías que era Liverpool Liverpool En un complejo habitacional De hecho Todavía me acuerdo La dirección Es Enrique Segoviano No 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 Enrique Segoviano Es una gran dirección Yo se lo podría hacer En una calle Sí Yo vivía en el departamento 202 Torre 3 Conjunto Habitacional Las Torres Tierra Colorado Ok ¿En Tabasco? Sí El número era 3570179 El teléfono fijo de casa ¿Ya no vives ahí? Ya no vivo ahí Ya nadie vivía allá De hecho Ah ok Ya me parece que llegas Y O sea puede ser Fundación pública Ya Sí Me da igual Vato Entonces estaba mi departamento Y a contra esquina Enfrente Arriba Estaba el de una familia Que sufría Este de Maltrato familiar Entonces todo el tiempo Escuchabas Así de que Perdió las pumas Perdió mi familia Pa Entonces escuchabas los gritos Hey Manolito Chica a tu madre Pa Pa Escuchabas los madrasos Pa Y todos Todos lo escuchábamos Todos lo escuchábamos Uno de los niños era Traía como que Traía su carita Un poquito más chica Estaba como raro El niño Era amigo mío Como un puk Como un puk Como un puk Pero era buen pedo Era buena onda Pero bueno Nos llevábamos chido Pero cuando eres niño Eres malo Cuando eres niño Eres malo Juegas bromas pesadas Juegas bromas que a nadie Le parecen chistosas Solo a ti Y me pasó porque Sí La neta Me pasó porque Él venía corriendo Y a mí se me hizo chistoso Ponerle el pie Le pongo el pie Se va de hocico Y el vato Se da cuenta que Toda su vida Venía planeando esto Se levanta Se va contra mí Me agarra Te voy a matar Tengo toda mi vida Planeando matarte Te voy a matar Te voy a matar Así me empezó a decir Yo Cálmate wey Ahí viene tu papá No Corrió Te vio reflejado Su papá Le dice Perdieron los fumas No mames Le dije Te van dando los fumas ¿Un abrazo? ¿Un abrazo? Ay no amigo Gran episodio De fin de año Ay le dijiste Ya son las dos No son las dos Pon la radio Dale dale Pon la radio Ahí se va por los cigarros Tu papá Ahí se va por los cigarros Ahí se va Exactamente Oye Estaba pensando Ahorita que dijiste eso Que Los pobres Y los ricos Comparten muchas características Sí O sea la gente muy pobre Y la gente muy rica Comparten muchas El maltrato familiar Es una de ellas Ah 100% Es muy pobre Y es muy rico Sí Que haya maltrato familiar En tu familia Sí Esa es La mía no había No Clase media Gracias a Dios No Es que sí pasa O sea tú ves Más de la criada Ajá Y también O sea Tiende No digo que en todos los casos Tiende a ser Como que a lo mejor El papá es el sustento Y Mocos A quien sea Al hijo Porque yo te mantengo ¿Qué me vas a hacer? Y en la pobreza Es lo mismo Pero ya de deporte Ya no O sea Fea de pasatiempo ¿No? Fea de pasatiempo Ya en lugar del cine Hace cuenta Yo por ejemplo Estoy aburrido Me siento a jugar Fortnite El señor ¿Qué hacía? Levantar la mano Unos cinco brazos Levantar la mano Sí Ándale Claro Ya hasta se ponían Ya como guacamole Como guacamole El de El de El de recorcho Y dice Y ya Si el señor Al que le daba el señor Ese no cenaba Ese no cenaba Y el que se salvaba Se cenaba Lo del que no cenó Y al final Le daba sus tickets Al señor Y los cambiaba Por su comida En el área de cafetería El señor El señor Le daba taparroscas Cinco taparroscas Era una cena completa Si llevabas dos Nomás era una guarnición Sí, claro Sí, sí me acuerdo Por ejemplo Ese es un rato Que comparte La drogadicción Es otro Que comparte Muy ricos O de muy pobres Nada más cambia Un resistol cinco mil No, de hecho Puede ser la misma Cocaína Cocaína Es un claro ejemplo Puede ser De personas muy ricas Y el resto Caín es el crack Y esas personas Muy pobres Por ti es toda la razón No sé mucho De esos Vamos a lo mismo Un rico La utiliza Como lo vemos En el lobo de Wall Street Por negocio Por recreación Por el boom Por mira Vamos a seguirle dando Chido va Vámonos Pum Lo que sigue Y un pole Se mete crack Porque es la manera De pensar Que es el rico ¿Estás harto De despertarte Confundido Triste Y desesperado Pero sobre todo Despeinado Y no poder hacer Nada al respecto Cansado De que el aire Acondicionado Te enfríe La cabeza Hasta más no poder De lo fuerte Que está El agua Te moja El cabello Y arruina Tus outfits Perfectos Que usas Exclusivamente Para bañarte Los malos momentos Han llegado A su fin Nosotros Tenemos La solución Perfecta Olvídate Del cabello Despeinado También Olvídate De ese frío Claro que sí Rob Claro que te la peló El aire Estás a punto De llegar Al momento Más feliz De tu vida El agua Enmojada Ya no será Un pretexto Pero no te lo decimos Nosotros Que te lo digan Los expertos ¿Qué hay Rob? Hola Timmy ¿Cómo estás? Oye amigo Ven Ahí voy amigo Timmy Hola Rob Me encanta Tu gorra Gracias Es The Happy Place Me encanta La tuya Gracias Es The Happy Place Wow Yo nunca pensé Que una gorra Me cambiaría Tanto la vida Y por solo 150 pesos 150 pesos 150 pesos Amigo Wow 150 pesos Cuesta mi felicidad Amigo Acabé Con esos Molestos problemas De la ducha Wow Espero nunca Tengas que duchar Amigo Amigo Mi mamá Dice que me veo Hasta más guapo Me gustaría Tener mamá Compra tu gorra Compra tu gorra De Happy Place Ya Compra tu gorra De Happy Place Solo 150 pesos De venta En Casablanca Barbershop Alemán O envíanos un mensaje A todas nuestras redes sociales Para más información Estaba comentando A mí me pasaba mucho O sea Nosotros O sea Yo a veces Me sentaba Haciendo manualidades En la casa Y yo usaba Pues el resistor normal El resistor Que sea El resistor blanco Yo lo ponía ahí Entonces Pues yo siempre pedía Ey señora No vaya a limpiar mis cosas No estoy haciendo Mi solecito Con sus ojos Altones Entonces Ya pasaba Y a veces Mi mamá no estaba Ni mi papá Bueno mi papá Normalmente no estaba Ok Pero punto que ya Yo llego Al cuarto Señora ¿Qué hace? Ya lo que está Júralo güey ¿Qué pasó? No hombre Se está cayendo la nariz De tanto crico Dice Ah claro No estoy pegando Ah claro Hablaba como tío Aparte Hablaba como señor Hablaba como Como Lupillo Rivera De repente El Lupillo Rivera Gran personaje del 2021 Fue por esta parte Creo que por allá Mandará su felicitación Eventualmente Creo que casi al final Habrá que Sí Claro Que había En mi primaria Yo estudié En mi primaria Bastante precaria Cállate güey Que en la prepa Yo pagaba más mensualidad Del gimnasio Que lo que costaba La prepa Estudiamos en la misma Güey Puta madre Güey La otra vez Hice un chiste De gordas De gordos Y una Y una amiga contesta Ay el flaco Precisamente Por eso me estoy burlando Claro Porque soy gordo Porque tengo derecho Claro Yo era precario En ese momento Tengo derecho A contar mis vivencias Aparte No estoy contando Nada que no sea O sea No estoy inventando Y diciendo a la gente Nada más porque Si no Realmente se dio así Yo estudié en una escuela Que era la verdad Bastante precaria La zona era Pues bastante feita El director De la mañana Era director Y el macho intendente Exactamente De hecho no había No había en la noche No había en la noche No había en la mañana En la noche Nada más era entonces El velador En la noche era Esto de Me parece que era asilo Asilo Pero de los mismos estudiantes No de las maestras Eran mesas muy viejas Llegaron las que ya se iban a morir El caso Es que Afuera de la escuela Había como un pasillo Como que colindaba Enfrente con casas Pero de cuenta Que no era calle Era como Terracería Güey Nosotros salíamos de la escuela Y había un pedazo De terracería Y había casas enfrente Que eran casas pequeñas Que casi que se compartían Pared Y siempre había Siempre había un güey Siempre había un güey ahí Que todo el tiempo Andaba con un bote Amarillo Con un bote amarillo Así como Como de pleido Ándale güey Ándale güey Ándale Y el güey Siempre andaba Botado a la verga Sí Sí güey Siempre andaba muy mal De niño No lo entiendes ¿No? O sea de niño La verdad no sabes Qué pedo Ah mira Trae su placilina Para todos lados Y yo escuchaba Que decían De que güey Ese güey huele Tiner Ese güey huele Resistor No sé qué Y decía ¿Cómo te puedo? O sea como ¿Por qué sería malo güey? Pues yo huele El güey Resistor Cuando hago mi tarea Güey O sea lo estoy oliendo Estoy haciéndole No sé Yo no sabía Cómo era el proceso Que es como Olerlo Yo hasta el momento No sé cuál es el proceso Entiendo que es algo así como Olerlo Muy prolongado Y luego No de hecho no es olerlo Porque ya ves que de repente Hacen como que así Es con la boca Como que empiezas a ahogarte Y lo que respiras Hace esa madre Y llega directo a tu cerebro Güey Los fantasmas De la congruencia Seguir atacando El estudio Los fantasmas de lo correctito Puedes agarrar mi micro Te lo agarro No disculpa capis No se preocupen Yo ahorita voy a hablar A dos micros Uno por acá Otro por acá Uno por acá Otro por acá Uno por acá Uno por acá Otro por acá Ya Comerciales Ah sí ya Pues sí va Comerciales Regresamos hasta hoy Te decía No sé por qué Ya me lo estoy Ya me valió verga Ya en el tercer acto Va a estar encuerada No sé por qué Roberto ya tiene Su pierna Allá arriba Güey Resulta que No se tome nada en serio Yo ando Descalzo No mami Yo tengo a calcetín Con rombos Se ve Es lo mejor Está chido Si se ve Si se ve ¿Haz tu pie más para acá? No el otro El otro El otro creo que es Alza lo tanto Mira aquí Ay pendejo Sin nada más Y al güey Le decían veneno Veneno Sí güey Y sí me acuerdo Que sí había la advertencia Sí había la advertencia En la escuela De que Si ves a veneno No te acerques a él ¿Sabes? Si veneno Te dice Oye de casualidad Esto huele a cloroformo No le hagas caso Veneno Todo el tiempo Andaba con su madre amarilla Güey Como zombie güey Y a veces La Cuando ya Supongo que compraba Nuevos botecitos Güey Tiraba A la pared de la escuela Y los reventaba güey Con la cara de la maestra ¿no? Exactamente güey Exactamente Y eran de Gerber güey Entonces Sí se reventaban Sí güey Entonces no sé Qué efecto les dé Tal vez le pega La tristeza ¿no? ¿Sabes qué siento? ¿Sabes qué siento? Que huelen Una de esas cosas Y dicen No Eso quería prevenir Ah Como cuando ganaba El Pumas Ah huevo güey Ah huevo Ah Un abrazo Hacen así como Un abrazo Así como Yo estoy aguantando también Estoy aguantando Como que se empiezan a ir Y sueltan Un Un grupo firme güey Ah No te voy a ir escuchando Grupo firme Así que De nuevo No se tomen en serio Nada Lo que pasa es que Grupo firme es buenísimo Yo te voy a decir algo Yo era un fiel Hater De la música de banda Hermano Qué pendejo eres Yo decía Ay no es para nacos Y efectivamente Pero está chido Pero está chido Pero está chido Descubrí que es para gente precaria O sea Si se enojan Si se enojan Si se enojan La neta Pierden El que se enoja Pierde Si aquí nosotros siempre ganamos Les guste o no Les guste o no Nosotros siempre ganamos No este Es chida la música de banda ¿No? Es chida Es lo que yo Considero El otro día Platicaba Eso no me acuerdo Con quien chingados Tal vez con Diosito Después de un largo Después de un largo Registro 5 mil Platicaba que Creo que hay algo Que es únicamente Mexicano 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 Así mexicano Más que la tuna Y el águila Wey Ya le desapareció Exactamente Si No hay nada más Y es la pobreza No wey Ni yo me atrevía tanto Y es la música de banda Wey O sea Como te haces sentir Una rola de banda Wey O sea Puedes estar Astro triste Wey Si Mega pedo Muy Y de repente Te das un Trin 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 Y sientes como Como Sayayen Empieza 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 Es la mano Si wey Empeza como Como en Dragon Ball Tu pie Empieza a incrementar Wey Tus pelitos Se te paran Wey Te das ganas De levantarle la mano A alguien Wey Tráe con una familia Con difusión Ahora si Que ganas Que ganas De faltarle el respeto A alguien Si wey Si te sientes Si te sientes chido Te sientes superior La música de banda Es chida wey Y aparte de que habla wey De que eres la verga De que te pelan La verga O de que metes la verga O que vas a meter Eventualmente Solo de eso habla wey Oye Venía yo en el carro Escuchando música de banda Venía la música bien fuerte No sé qué dicen normalmente Yo Si huevo Eso ¿Qué dice él? Eso Una señora Joven va a querer Va a querer ¿Va a querer qué plebe? Fierro Ah sí Vi que lo tuiteaste Fierro caliente Fierro caliente Vi que lo tuiteaste Y a mí dice Oiga es fierro caliente Cállese Yo no le di permiso Acá vimos en 1950 Así es Órale Y sigues wey Y le diste 100 nuevos pesos Me dijimos A ver le dije Es más 50 pesos 50 me fui wey De los que tiene Nuestro actual presidente Porfirio Díaz Ese Y sabes qué Le di uno con un ajolote Le di uno con un ajolote Y la señora me dijo Muchas gracias Un más caro de plata Nos vemos señora promedio Y ya como ajolote Le dijiste No es guajolote Es la torta ¿no? No me parece que esa es La campaña de los trompos Ah Uy Campaña de los trompos Buenísima Buenísima La neta Buenísima campaña de los trompos De que consuman pastor Y no pavo Aquí sale este señorito Que tienen aquí Visiten la página de los trompos Esto no es publicidad pagada Más que a él Porque a él sí le pagaron Pero ya le pagaron O sea no me siguen pagando esto Pero está muy chingado Hay que apreciar El buen arte de la publicidad Eso fue algo que pasó 2021 Salí en un comercial Tuvimos un podcast Hicimos un show Y acabamos de salir en la radio Acabamos de salir en la radio En una radio chida En una radio De gente que probablemente En su mayoría es panista Y no usan regionalismos A las que no le ponen A bodas de animales De comidas De comidas chiquetecas Ay chingada madre No pero Pero si Acabamos de salir Para cuando estás viendo Si lo estás viendo El jueves El 23 de diciembre Si estás viendo este jueves No pues tú Por eso el 23 Salimos Acabamos de salir Salimos el 23 Estuvo bueno Chéquenlo Seguramente ya lo compartimos Tuvimos una entrevista muy padre Salió chido La neta es que también sabemos A lo que vamos Y sabemos que En estos programas La neta es que No hay tanta audiencia Si claro Es más el gusto Y el currículum Está cool Y el decir Wey Mira En 10 meses El proyecto nos llevó A la radio A que alguien Justo pasó O sea es que Algo de lo que estoy muy agradecido Con los happy Con la gente contigo Y con todo lo que sucedió Con su producción Los gatos Todo Mario también Un saludo Chau los gatos Wey Es que quiere abrir el microondas Ahí está la comida Yo entonces se para acá Y lo empiezo a calentar Es que veo que ya no va a terminar Se los voy a calentar Como que pidieron papas Me gustaban Me gustan Oye La peces de mostaza A Timmy no le gusta Claro Ya lo conoces A Timmy no le gusta No Este A lo que estoy muy agradecido Es que Justo el día después del show De Happy Place Si eres nuevo en este canal Acabamos de tener un show ¿Tuvieron un show? Sí tuvimos un show Un show Que fue Tremendo Total Exactamente El primer show De un podcast En la península yucateca Nacido Nacido Sí Sí Nacido Evidentemente Un podcast local El primero El primero De muchos que vienen Que vamos a seguir haciendo Y pusimos la piedrita Para que otras personas Lo pudieran hacer Así es Le duela a quien le duela Así es Sí Pero sí wey O sea Terminando el show Al día siguiente Hola Lo sabía Hasta Siri lo sabía Exactamente Terminando Terminando el show Al día siguiente Nos habló un mensaje Somos los de los 40 principales Fuck Up Nights Quieren Por supuesto Por supuesto Eso nos puso en el mapa Tantito más Eso y dos millones de alcances En Facebook El apoyo de las personas Se dice y no pasa nada Así es El apoyo de toda la gente Que hace todo Nosotros Todos Todos Desde el inicio Pasando por Sitch José Miguel Taco Irvin Álvarez Frano Salvador Todos Y en México Carlita Camacho Potencia Concuriel Luiki 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 Astro pinche Millonarios Un yate es tuyo Así es 100% Y le vamos a poner O sea uno de los de él La pinta La pinta Le vamos a poner Este Como dice él Este No sé cómo dice Le vamos a poner El yate del amor De Luiki y Pachis Creo que no sé Si siguen siendo novios No yo digo Pachis Nuestro Pachis Nuestro Pachis Nuestro Pachis Y ahí los vamos a meter a los dos A los dos Ah claro Por supuesto Tuvimos a Pachis Que Pachis Pachis Para hacer memes En Por primera vez Estoy seguro que por primera vez En la historia de México Alguien recibió un pago Por una transferencia A Bancomer Que se llamaba Creador de memes Bueno Él y Eduardo Granja Eduardo Granja Que es el de Memela Dorisaba Grande Grande Sí Marito Igual Mario Mario Sumió en el episodio 5 Es parte vital De este podcast De todo lo bonito Que se logra ver En ocasiones Muchas cosas Edición Las nubes que salen Cuando salen nuestros nombres Que en este episodio No van a salir Gracias La verdad es que sí Gracias a toda la gente Que estuvo Detrás de producción La gente que estuvo Aquí con nosotros La gente que nos echó la mano Que nos dijo Si se puede Háganle Muévanle por aquí La gente de Reca Que estuvo al principio Siendo nuestros Con nosotros también La gente de Fresco Que nos vistió para el show Toda esa gente Los estandoperos Que abrieron Nuestro show también Los que nos llevaron Al segundo viaje A la Riviera Maya Sí A Irwin Que nos ayudó Que nos llevó Para el primero Nos llevó para el de Cancún Sí A quién más A nuestra familia también Por supuesto Que siguen Que tienen fe En que esto va a funcionar En algún momento Sí Que se emocionan Cuando no lo entienden Sí No lo entienden Que yo con mi mamá Le digo Mira dos millones de personas Una semana Ah que padre Mira Viste que sí se llega Sí se llega Sí se llega Paso paso Y ya mamás Son dos millones de personas No manches Sí No Han sido muchas cosas Las que pasaron este año Yo no Mira Pasamos de Timmy Espero que algún día Me emocione Estoy emocionado Todo el tiempo Estoy emocionado Todo el tiempo Por lo que está sucediendo Yo he olvidado eso Sí wey Es algo que yo tengo Muy presente Toda esta parte De que al principio Yo decía Ah mira que chido Pero ya lo viví Ah mira que chido Pero ya lo viví Hasta que Ok todo esto es nuevo A las primeras personas Que nos pidieron foto Sí Fotos Los primeros autógrafos Los primeros La gente que nos manda Que luego nos ve en la calle Y hace un poco un happy Me dijo Wey te vi en los tacos Y ya porque no me hablaste Wey No como que dan fila Para hacerlo todavía Los niños que te pidieron En el cine A los dos compitas Que me vieron en el cine Que me pidieron foto El Rapi El Rapi Argenis Argenis Shout out al Argenis también Toda la gente La verdad es que toda la gente Bonita que sea por ahí A la doña Ella lo va a entender Es una seguidora fiel de nosotros Que nos ve en Canadá también Saludos para ti A toda la gente que nos ve En el extranjero Que aunque suena mamadas Hay bastante Como un 8% Nos ven en Bellevue, Washington Nos ven en San Antonio California Y en Canadá 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 también Son los lados Que chingón Imagínate Y la gente que sigue sumando Hoy por hoy Gracias a Dios Gracias al esfuerzo A todo lo que se ha hecho Nos ve gente en Oaxaca Nos ve gente en Chiapas En El Salvador En Perú También En Chile No, te meto Nos ven Nos ven en Campeche Ya estamos llegando Al norte del país también Ya, ya, ya Y esperemos que eso siga creciendo Monterrey, Ciudad de México Ya nos han visto en Ciudad de México Este Me parece que ya en Canacín Ya nos ven también En Canacín Eso fue un logro grande Copelchen Copelchen Muchulchen Chelem Yucalpetem Valladolid Todos Todos Más Canú Pues que se viene Para el 2022 Se viene un proyecto Un proyecto muy fuerte Más pesado De lo que fue este año Sopórtenos Ni quien nos pincha Aguante el siguiente año Te voy a decir algo No vamos a parar O sea Que viene Seguramente No sé si más de lo mismo Pero más de nosotros dos Sí Más de nosotros dos Vamos a tratar de seguir haciendo esto Que a nosotros nos gusta Y que nos encanta Que es Platicar Divagar Pendejear Contarles historias a ustedes Porque va a regresar el formato En el que platicamos historias Para ustedes Este formato va a seguir Invitados tendremos de vez en cuando Porque queremos traerles buenos invitados Yo me quiero comprometer Yo me quiero comprometer Con los capis Y no sé cómo chingado lo voy a hacer Yo no Y tú lo vas a hacer conmigo Ah yo también Ok va Pero estoy seguro De que este año que viene Mínimo Así Bajita la mano Jodido Chingado Tenemos mínimo Uno o dos invitados Que han estado O van a estar En LOL Ok Yo me comprometo a eso Ok Yo me comprometo a eso Uno O dos invitados Mínimo Que han salido O van a salir O están actualmente En la temporada de LOL Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y no solo eso También gente que Gente que es talentosa Regia Que no les vamos a decir quién es Porque todavía Se tiene que cocinar Que ya hemos hablado Ya se ha hecho Y hay pláticas Y hay pláticas Personalmente fue un año Muy chingón wey La neta O sea Ya hablando de esto último Dejando la pobreza a un lado Wey Droga Entonces Fue un año muy chido wey Fue un año en el que aprendí mucho Fue el año en el que nos hicimos amigos Verdaderamente Fue un año muy chingón Un año que aprendí Un año en el que me aventé a hacer estando Por primera vez también Y es algo que también me llena muchísimo La comedia en general Empezamos Tomamos el curso Estando con Luiki Para mejorar acá Y mira Te abrió una puerta gigante Enorme O sea Oportunidades que jamás pensé que No Sí Sí lo he pensado La neta No voy a decir Ay no Oportunidades chidas Que no pensé que llegaría Que no esperabas ese año No exactamente Que no me esperaba ahorita Que no esperaran Que fueran tan pronto Llegaron Este podcast creció como loco La gente nos empezó a conocer Nos pusimos en el radar A pesar de que hay mucha gente A ver quién lo pescó A pesar de que hay mucha gente Empezando podcast ahorita Logramos Decir Ey Estamos haciendo algo diferente Aquí estamos Acá estamos Aquí estamos Diga lo que la gente diga Que si pagaron Que si la miran huevo Que si lo que sea A ver háganlo A ver inténtenlo A ver lamenme el huevo ¿Qué es un espacio? Logramos monetizar Lamenme el huevo Logramos monetizar YouTube también Estamos mentir El contraviento y marea Se logró esa parte también Este El show Todo En general todo Todo fue una chingonada Fue un gran año Fue un gran año Este Otro año fallido En el que no tuve ninguna relación Realmente estable Nada que haya funcionado Tú te pasaste a vivir solo Completamente Con mi novia Con tu novia Con tu novia Ya tienes tu familia Ese fue un logro personal Muy grande Eso fue un gran logro Adopté una gata más Ya Ya tenía dos Tres Y ahora tengo tres Tres Bueno eso no es gato Adópten Uno es gato Dos son gatos Dos son gatos Perdón Ricky se me olvidó Que es gato Es perro Es perro Ricky es perro Pero si en general Tenemos que agradecerles esto A todos ustedes Saben que toda esta soberbia Y todo esto que decimos Es únicamente A modo de broma 100% La gente que nos ha conocido En persona Se ha dado cuenta De que somos Pues realmente chidos Humildad como el bicho Hay happy's que nos escriben Por dudas que tienen De creación de contenido Dudas de Hasta de invitados De como invitamos a alguien Como le decimos a alguien O incluso que nos han abierto La invitación A sus proyectos Y chingos de gracias A toda esa gente 100% No nos queda nada más que agradecer Y devolverles todo ese cariño Metiendo un chingo de fuerza Y esfuerzo Y nuevas cosas Y también invirtiendo en dinero Como lo hicimos este año Pero el doble o el triple Esperemos el año que viene Se vienen cosas promedio Como siempre lo hemos dicho Así es Se vienen cosas promedio Estábamos en la planeación justo de eso Y esperemos wey Yo tengo muchas expectativas Para el año que viene Yo también Yo también siento que va a ser un buen año Va a ser un año todavía más grande Si este año aprendimos cosas Y no llevamos ni el año con el proyecto No sé qué viene ¿Espérense algo para el año también? Sí, sí, sí Pendientes Pendientes Muchas gracias a los Happys Que siguen fieles aquí A los que han dicho Mira, ya no me gustó esto o otro Pero voy a seguir disfrutándolo de ustedes Gracias A los nuevos también bienvenidos A las nuevas A las nuevas bienvenidos A todos bienvenidas Wey Vienen cosas promedio Es un año muy padre Happys Ustedes también saben que Seguiremos siendo los creadores Más pegados a su comunidad Hasta que se nos permita serlo Hasta que nosotros podamos Hasta que el ego nos gane Hasta que el ego nos gane Indudablemente Hasta que ya nos paguen mucho Que le podamos pagar a Community Manager Exactamente Exactamente Vienen muchos shows Vienen muchos eventos de comedia Vienen más podcasts Más invitados Más aventuras Nuevos contenidos Nuevos contenidos Nueva gente Así es En enero Así es Así es Vamos a intentar Meternos contenidos Si a ustedes les gustan Denle mucho amor Denle mucho amor A toda esa gente nueva Que va a entrar La idea es que a ustedes les guste Si no les guste Mira Adiós ¿Cierto? O sea Sí es cierto Pero denle la oportunidad Primero véanlo Y digan que tal Que todo aquí sí les gusta Vienen contenidos chidos Lo vamos a seguir intentando Wey No tenemos de otra Más que seguir intentando Porque nos gusta Queremos mejorar todo Lo visual Y no solamente lo visual Sino el contenido Porque al final de cuentas Si no tenemos un contenido chido No importa que tengamos Lo mejor de Lo mejor de lo mejor En sets O lo que sea Tenemos que mejorar el contenido Así es Y ya wey Personalmente Creo que fue un año De mucho crecimiento Lo vuelvo a decir Y wey Creo que vamos para adelante Vamos para adelante Junto con los Happys Y esto es para ustedes La neta Happys Rompale la madre De 2022 también Sí Intenten Quítense ese miedo Háblenle a la morra Al morro Al morre que les gusta Aviéntense esa chamba Que siempre quisieron explorar Tomen ese curso Que quisieron tomar Cómplense un teléfono nuevo Cómplense lo que quieran Abraza a la persona que odias Abraza a la persona que amas Pero sobre todo Sé feliz Sé feliz Sé feliz Disfruta tu vida Disfruta todo lo que viene Todos los días Hay un consejo muy importante Que fue parte de mi 2021 Muy 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 fuerte Y es Que Somos la mera verdadera No Y es que Lo escucho muchas veces Y hasta que no me pones en práctica No lo sabes Pero Lo único Que depende de ti Es como tomas Las cosas que vienen No puedes tomar O evitar Muchas de las que vienen Pero si la actitud Que tomas con ellas Perdíndanselo Ténganlo en cuenta Y les aseguro Que les va a ir tan chingón Como a este par de idiotas Que se rompieron la madre De 10 meses Y lo van a seguir haciendo Como 20 años más Esperemos 25 años 32 Ok Happys Pasen la chido Disfruten el año Disfruten a su familia Valoren lo que tienen Acá tienen a dos amigos A dos personas Que van a intentar Hacerlos felices Que van a intentar Mejorar sus momentos Y recuerden que esto es humor Esto es entretenimiento 100% No dañamos a nadie No queremos dañar a nadie Lo único que queremos hacer Es seguir creando para ustedes Rompan este 2022 Ya Ya Tenemos que seguir saliendo adelante Tenemos que seguir haciendo las cosas Aviéntate a hacer lo que te gusta Porque muchas personas Se quedan con el que hubiera pasado Sí Y creo que eso es lo peor Es lo peor Se mueren Se mueren Nunca lo intentaron Sí Nunca lo intentaron Y es triste Es feo Pero bueno Pues bueno Happys Gran episodio Gran episodio Te recuerdo darle like Compartirlo Suscribirte Y empezar este 2022 Con nosotros Comenta aquí abajo Si hay algo que te gustaría ver De nuestra parte Nuevos invitados Qué invitados Qué temas O qué dinámicas Y las vamos a tener muy en cuenta Para la creación de este año que viene Te deseamos un feliz año nuevo Que te vaya mucho Con todo lo que hagas Te recuerdo que mi nombre es Timmy Cervera Yo soy Ropa Larcón Cuídense mucho Rompala mucho Este es el último video del 2021 Nos vemos Hasta Veamos Y en mediados del 2022 No, no en el 2022 Mediados de enero Mediados de enero Yo creo que Me vas a dar 2 semanas de descanso Para hacer todo Para recapitular todo Y ver qué vamos a hacer Nos vemos a mediados de enero Cuídense mucho Los TQM Y nada Chao, chao Bye Feliz año, Happys Bye Hey Empezamos Ponle play Bye Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao